Es fundador del Partido de Bocos y la Aérea Nacional, y lo tenemos para aquí presente. En este año, 11 de marzo, los premios de nueve, formación de los grandes, los han recibido. ¡Vamos, gente! ¿Cómo está? ¿Has llegado? ¡Sí! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Este es el presidente que necesitamos de Cuba Dominicana, un presidente para el pueblo, que realmente le duele todo lo que pasa en nuestro país. Este es el presidente que necesitamos de Cuba Dominicana, el presidente que necesitamos de Cuba Dominicana, el presidente que necesitamos de Cuba Dominicana, ¡Qué gusto estar aquí con todos ustedes! ¡Señor! ¡Bendiciones! ¡Qué chulo está fuerte, señores! ¡Abre un poquito! ¡Abre un poquito! ¡A todo el gran movimiento! ¡Que viva el cine! ¡Que viva el cine! ¡Que viva! ¡Que viva el cine! ¡Que viva el cine! ¡Que viva el cine! ¡A que guiltada a la tarima! ¡Gracias! ¡Buen 기�os, gracias! ¡Felicidades, muchaTokela! ¡Gracias, wenig! ¡Felicidades, muchamedim! ¡Felicidades, mucha internships, mucha championship! ¡Felicidades, güack! ¡Felicidades, cohetes! ¡D grande! ¡Ranfix! 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 ¡Ven, Ransi, ven! ¡Vamos, vamos a hacer una esposa! ¡Vamos, Serri! ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú estás conmigo? ¿Cómo estás? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ... ¿Quién conoces a Sandy? ¡Que viene a cualquier mujer de Aker? ¡No te lanzas con vosotros para acabar de tomar la semana y el que te pasa! ¿Está bien? Oye, tienes tres años que... ...¿La gente que viene? ¡Graven eso! ¡Graven eso! Bueno, vamos a empezar primero poniéndolo en el nombre de Dios con una oración. ¿Qué va a ser la oración aquí? Tenemos aquí a Melalia Ramírez, por favor. A Marisela Rodríguez del Comité Central va a hacer la oración para poner en mano de Papa Dios esta actividad y a este nuevo presidente, porque ya lo declaramos así, en el 2020 tenemos a Ramfi Domínguez Trujillo como presidente de República Dominicana. Vamos ahora con la oración de bendición de Marisela Rodríguez. Muy buenas tardes. Por favor, atención.